¡Buenos días! Hoy es 20 de diciembre y son las 1 de los cuartos chicas, nos estamos levantando hiper tarde, pero porque nos estamos acostando también muy, muy tarde viendo series, películitas y todo eso. Mirad, hoy llevo la bata de Femme Cantero y es que anoche cuando estábamos en el sofá tirió, parece que le sentó un poco mal la vacuna que le pusieron ayer y me vomitó encima así que Femme Cantero me ha dejado su gatita de Garfield y hoy voy yo tematizada así que hoy tenemos planes, hoy creo que vamos a ir a comprar ya lo que nos falta para el dormitorio cabecero y pintura, que voy a pintar al final el el testero de donde está el cabecero, así que no sé si hoy empezaremos a pintar o no, pero sí que vamos a salir a hacer compras estamos a tope con las compras señoras, a tope bueno chicas, pues ya estamos en camino son las, ya estamos en camino como si fuera temprano, ¿sabes? y son las 2 y 5 y nada, ya había estrenado el jersey que me compré ayer en Mostaza porque es que me murí de ganas por ponérmelo y para combinarlo con un labial en color vino, así borgoña que por cierto en concreto es uno de Wet n Wild que es el Cinnamon Spice, si no me equivoco a ver, me lo voy a buscar y os enseño pues sí señoras, es el Cinnamon Spice ay, que creo que me vi la cámara y es este de aquí tan bonito y tenía muchas ganas de combinarlo con con Mostaza, no sé, me apetece mucho la combinación y voy súper cómoda con mi jersey y os voy a contar un secreto esta camisa es una de mis camisas favoritas para poner debajo de los jerseys, bueno pues ya cuando empieza la pancia ya no me cierra, ¿vale? pero como llevo el jersey encima pues no pasa nada porque como abajo llevo el pantalón premamas o vaquero pues no pasa frío y no, nadie se entera así que, oye, un truquito para aquellas que estáis en mi situación y os pase un poco con algunas camisas o algo que os gustan y demás pero que ya no cierran a mí esta no me cierra ya de hecho si fuerza algún botoncillo como es de estos de click al moverme hace y sale y nada bueno, que ya estamos en camino y vamos camino al Bricomar para comprar la pintura que no estoy segura si hay o no el firme cantero dice que sí yo creo que también porque aquello es cosa de si hay, si hay si hay así que vamos a comprar pintura gris para el testero la pintura de Julia todavía no la vamos a comprar porque ya pintaremos más adelante en febrero pero una cosa así bueno, pues al final le hemos comprado un gris clarito ahí lo llevamos y nada ahora adentro ¿dónde estamos otra vez? comiendo ¿y dónde estamos comiendo? en Ikea en Ikea ¿tú qué te has pedido Feme cantero? yo me he pedido codillo asado con patata frida que codillaco espérate que no veo no veas y yo me he pedido canelones de atún que mirad que pinta y hemos cogido una ensalada y luego cafelito con tarta de bueno, pastel como de almendras que ha sido muy bueno por cierto y nada mirad que vistas el imperio Ikea por cierto hemos estado en el Conforama que está justo allí a ver si había cabeceros y sí que hay pero no sé para lo que hay me gusta más el de Ikea y luego hemos estado allá al lado de en Max con colchón y no había no sé pero no sé no me ha molado porque no han hecho nada medir y demás que para lo que hay prefiero el de Ikea mil veces chicas mirad que panzuta tan gorda está saliendo ya bueno creo que mejor desde aquí ¿verdad? mira ay que panzuta yo estoy sintiendo a Gully ahora por aquí así que el postre le ha molado madre mía nada ya hemos comido me voy a retocar los labios que se me ha esto y vamos a bajar a por el cabecero y nos vamos a casa que ya hoy no vamos a hacer nada ya es mañana de hecho hoy tenemos que recoger al tendedero y tender y esas cosas bueno chicas y llega el peor momento de las compras en Ikea la logística de meter el paquete en el coche ¿puede? ¿cari? en el momento no oh dios mío no cabe ¿cómo lo vamos a hacer? madre mía madre mía que aventura cada vez que se me ocurre algo mirad como la llevamos hemos estado a punto de irnos con el maletero abierto pero no se ha hecho así pim pam pim y ha cerrado el maletero es mi macanero mirad la rodilla yo voy como si fuera el coche de los pica piedra menos mal que la casa está cerca porque si viviéramos en 50 kilómetros así que nada lo hemos tenido que sacar de la caja en fin en fin madre mía se me ha manchado un poco de todo bueno es que no había otra manera de que fuera para casa bueno chicas después de muchos intentos estamos en casa ahí lo tenemos bueno y os lo voy a enseñar porque no lo habéis visto claro está ahora mismo del revés pero es así nada es muy básico pero ya está así que nada mañana pintamos y colocamos bueno ya tenemos el tendedero recogido y nueva lavadora tendida nos hemos cambiado mirad esta camiseta como me queda y estamos aquí que vamos a plantar las plantitas que compramos el otro día en Biberguma ¿están ahí? sí estas son he estado quitando hojitas muertas la tomatera que ya estaba seca el eneldo que está muy sequito ¿eh? hemos comprado en eldo he comprado en eldo manzanilla manzanilla no perdona menta y hierbabuena creo que es no, eso es menta es menta esta que se la vamos a regalar a tu madre cuando venga estas dos son para arriba y esta no sé dónde la voy a poner mira son estas flores ponen en tu jardinera ¿no? sí sí, la voy a poner ahí creo tienen que salir estos y mirad que moninas están el eneldo hay que echarle agua urgente se está poniendo amarillito en cuanto se plante y bueno pues están vivas las fresas todavía sí, sí he quitado las hojas que estaban secas las he quitado y voy a poner ¿esto qué era? ah, esto era en la guindilla en la guindilla sí y el pimiento lleváis dos años al tío que no vea se le cae la hojilla pero vuelve a salir bueno pues manos a la obra voy abajo por la por la palita muy bien la guindilla la guindilla la guindilla Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí está la nueva planta. Tengo esa que me queda un palito y si la riego se me achuchurre, así que mejor no la riego nunca. Y permanece ahí viva. Y bueno, pues esta está echando un monto. Y nada, sustituida. Venga, enseña a las chicas lo que te ha hecho mamá. Mira, me ha dejado un beso de amor en la mancha blanca. Es que esta mancha es mía, entonces le he dejado un beso de amor. ¡Oh, qué sí, pelude! ¡Oh, qué sí, pelude! De la... ¡Ah, y ha sido malo! Porque mamá cuando ha llegado a casa se le ha olvidado cerrar la puerta y nos hemos escapado. ¡Je, je, je, je! Se me ha hecho tantillo el valor. Y no hemos vuelto a casa. Mamá ha tenido que engañarnos con galletitas para que volvamos. Porque no querían volver y se han ido por toda la urbanización. Haciendo pis por todos lados. Muy malos. Así que mamá lo ha marcado con un beso de amor. Para siempre. ¿A que sí? ¿Y punto? Ese beso ya es imborrable, indeleble. ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Adiós! Bueno, pues... Me he bajado un poquito a ver YouTube mientras se terminaba de subir el vídeo. Es que mi internet es una locura máxima, señoras. Porque lo puse esta mañana y a las 7 de la tarde todavía no se había subido. Así que son las 8 y media, creo. Sí, son las... Bueno, las 9 menos cuarto. Ya me ha dicho Paco que sí se ha subido. Que, por cierto, ha estado grabando un podcast. Que... ¡Cari, ¿cómo se llama tu podcast? Mi podcast se llama... A ver... Preséntanos tu... Mi podcast, esto... Tu última entrevista. Es aprovecharme del canal de Bichito para promocionar mi podcast. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Se llama ¿Por qué no nos dejan ver buen cine español? Porque es verdad que en el cine español se hacen... Por cierto, y estoy un poquito, un poquito así como... Enfadada porque yo ahí tenía cosas que desver. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, pues nada! Sí, sí, sí. Y no me has invitado a tu... O sea, utilizas mis redes para promocionarte. Y no me has invitado a tu canal de podcast. Pero yo ahí tenía que decir cosas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues hacemos una segunda parte. Porque no lo he escuchado. Pero ¿qué? ¿Hablando en positivo o en negativo? Hablo... Ahí digo cosas buenas y digo cosas malas. Ah, vale. Bueno, bueno, bueno. ¿Algo más caña? No, 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 no. No, no. A ver, que yo quería participar, pero no pasa nada, Rubén Cantero. Que puedes seguir presentando tu podcast. Nada, pues eso. Hablo de que en el cine español se hacen muy buenas películas y luego nos meten una cantidad de... O películas que son, básicamente, la que se avecina o Aida trasladada al cine. Ah. O esos dramas de mesa de camilla insoportables, insufribles, que ahora a quién le guste, pero luego he estado mirando estadísticas y eso, y recaudaciones de taquillas. Películas españolas subvencionadas por el Ministerio de Cultura que no han llegado a 100 espectadores. Jú, eh. Que han recaudado 14 euros en taquillas. Por favor, ¿qué película es esa? Bueno, nada, nada, no. Quien quiera saberlo, que escuche tu podcast. Que escuche mi podcast. Pues yo lo voy a escuchar ahora porque ya me he quedado con la duda. Bueno, y si queréis una segunda parte del podcast con bichito, me lo decís a mí. Ahora ya no quiero. Ah, ya. Bueno, nada, sí que quiero. Que yo tenía cosas que decir. Porque yo estoy un poco en contra de lo que dice Feme Cantero. A ver, no, tiene razón, tiene razón, ¿no? Pero... En algunas cosas no. Entonces, pues yo tenía cosas que decir. Bueno, ¿y qué es lo que estabas haciendo? Aquí en la cocina, mi tío. Bueno, pues ahora le voy a echar de comer a esta gente. ¿Y qué más? Y vamos a hacer pepe en la cena. ¿Y yo qué quiero? Quiere pepito, pero no sabemos si tenemos... Ni pan, ni carne, ni nada. No, carne tenemos, carne tenemos. Sí, pero Cari le quiere meter un sol millo de tener así de gorda al pepito. ¿Cómo le voy a dar bocado al bocadillo? Si no hay pollo, yo te lo trazo bien, perfecto. Y si no, nos vamos corriendo a buscar un pepito por ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, si no hay para morir, ¿qué? No, pepito. Pepito, venga, pepito. Tenemos los pepitos hechos, señoras, mira. Lleva ternera y lleva lechuguita y tomate, rodajas de tomate. Y es que hoy tengo un montón de hambre, pero un montón, un montón. Así que nada, vamos a cenar. Y estamos buscando... Ah, mira, ve, yo estuve ya viendo Orange is the New Black por la noche. Y estamos buscando alguna serie porque ya hemos visto El Chapo. Bueno, o sea, nos hemos bebido la segunda temporada literalmente y nos ha encantado, ¿vale? Y nada, pues eso. Hay una que vi el otro día la sugerencia que era de Will Smith y ponía que era añadido recientemente, ¿verdad? Pero no... no sé, no la encontramos. Buenas noches desde la Panty de mamá. Bueno, nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. ¡Hasta mañana!